Con la formación de los equipos, privilegiamos al local, Universidad Católica con VIRT en portería, el 2, Romero, 3, Vázquez, 6, Lépez, 7, Pérez, 8, Lunari, 11, Almada, 14, Tuper, 15, Contreras, Leonel, 19, Parragués, 20, Rodrigo Barrera, son los hombres de Ignacio Prieto. Los hombres de San Paulo, 7 en portería, 2, Víctor, 3, Valver, 15, Gilmar, 24, Marco Adriano, 5, Pintado, 10, Raí, 17, Diño, 9, Paliña, 7, Müller, 11, Cafú, director técnico, Tele Santana. Son los 22 protagonistas del pleito estelar de esta noche en Televisión Nacional ante unos 35.000 espectadores, más menos acá en Uñoz. La única modificación ya la anticipó en el avance de nuestro noticiero, el periodista Ulloa diciendo que no jugaba Daniel López, y entra Leonel Contreras con el número 15 en su lugar. Hay una cierta bruma en la cancha, hace frío, pero hay un gran público, yo diría que 40.000 personas debe haber, holgadamente, digo gran público, dada la circunstancia que la gente es muy dada a desmoralizarse, muy dada a arrancar un poco. Vamos a ver si hay alguna nota. Ricardo Machuca, ¿hay alguna posibilidad allá abajo? Buenas noches, Sergio Livingston. Bueno, por este momento están los jugadores... Sí, buenas noches, Sergio. Alejandro. ¿Cómo está? Bueno, en este momento están los jugadores en la cancha, está San Pablo, está Católica, estamos con el fondo también de los aproximadamente 400 hinchas del San Pablo que han llegado hasta Santiago para alentar al equipo brasileño, que esta noche busca, entre otros logros, repetir lo que hizo el Santos de la era de Pelé, que en los años 1962 y 1963 ganó en dos oportunidades consecutivas la Copa Libertadores de América. En cualquier momento comenzamos nuestro trabajo con notas, Sergio. Muy bien, ahí están los capitanes Mario Lepe, del equipo de Universidad Católica y Raí. Y está el trío de jueces. No nos ha ido bien con el juez que nos ha tocado de suerte, y hablo del fútbol nacional. Juan Francisco Escobar, al medio, de 44 años, conduce la brega. El primer guardalínea es el adentro FIFA, Sabino Fariña. Y el segundo guardalínea es guardalínea FIFA, Oscar Velázquez. Está todo dispuesto, tal como están practicando, van a comenzar a jugar. El sector de la derecha es el sector sur del Estadio Nacional. Esa es la Copa Libertadores que la tuvo Colo Colo, que la disfrutó, que la paseó, que realmente el pueblo colocolino se solazó con esta posición. Pero todo tiene término en la vida. Ya no está más en la michina de Colo Colo, está en la michina de San Pablo, que viene a defenderla con el aval importante del marcador conseguido en el primer partido. Un marcador donde Católica mostró un equipo descompensado, con cosas muy buenas y con cosas muy malas, pero un marcador exagerado realmente para toda la posibilidad de gol que tuvo Universidad Católica. Está perdiendo el tiempo don Juan Francisco Cobar, porque están los equipos en la cancha, están los jugadores dispuestos. Así es que no sé quién es lo que está esperando. Quién camina con tanta decisión es don Sabino Fariña, que tiene un banderín amarillo en la mano. Ese es el primer juez de línea, pero él es árbitro FIFA. Sergio. ¿Usted me recuerda quién es el árbitro asistente y el medidor, si es que lo tiene Alejandro Machuca? Inmediatamente se lo recuerdo, Sergio, y vamos a aprovechar a conversar muy cortito con Ignacio Prieto, el entrenador de Católica. Ignacio, bueno, una misión bastante difícil que jugársela toda esta noche, ¿no? Buenas noches, hay que jugar con inteligencia para tratar de ganar el partido, buscar los goles y si se logra reinvertir el resultado, sería muy bueno. ¿Cuáles son las prohibidencias para evitar también que en este afán, ¿no es cierto?, de conseguir goles, San Pablo pueda aprovechar espacios atrás y a lo mejor anotar goles? Bueno, jugar con equilibrio, no cometer los errores que cometimos en San Pablo, pero jugar con la misma idea que tuvimos allá. Suerte, Ignacio. Gracias. Ayúdeme en lo que le pedí, o me lo da después. ¿Usted me pide el veedor, Sergio? Sí. Es el señor Francisco Figueredo de Paraguay y don Rommel Ozuna de Bolivia. Ambos son veedores de este partido. Ambos. Y el ayudante del árbitro, que siempre es un nacional, después me lo cuenta. Se toman las disposiciones, se alarga esto, los jueces están todavía en el centro del terreno, recién van a tomar sus posiciones. Sergio, don Eduardo Gamboa es el árbitro asistente. Perfecto. Ahí está la banca de la Católica. Recordemos que la Católica tiene a Pato Toledo como portero suplente. Está Rodrigo Gómez, Gerardo Reynoso, José Cardoso y Jorge Gómez. De ellos, cuando se hizo la inscripción, Toledo, Reynoso, Cardoso y Gómez eran titulares. Todo por comenzar ya. Pedro Calcuro en el relato. Hacia la izquierda de su pantalla, señor a señor, cargará el equipo de San Pablo. En este primer tiempo, 40.000 espectadores en Ñuñoa. Contra el norte carga San Pablo. Hacia la derecha, hacia el sur, cargará a Católica. ¡Rray! Se inicia el fútbol. Y este de inmediato pertenece a Católica. Jugando Tupper. En el fondo, se mueve el capitán Lepe. Este es Andrés Romero. Sergio Fabián Vázquez. Otra para Lepe. Almada. Lepe. Lucho Pérez. Presencia de Tupper. Aliento en las tribunas. Barrera. El árbitro nada indica, nada sanciona. Primera jugada conflictiva del partido. Y el foul ahora de Lepe en contra de Gilmar. Escobar se quedaba discutiendo con Lepe, pero ya está reanudado el fútbol con Franco Adriano. Mientras que el número 7, Müller, ha echado la pelota fuera por la lesión que sufre Barrera. Una reiteración en pantalla para lo que ocurrió antes. Y la patada es bastante fuerte. Y Barrera hace mucho rato que está tendido en el terreno. Tiene que dar toda la vuelta a los asistentes para ir a verlo. Juan Francisco Cobar no ha sido un árbitro afortunado para los partidos que les ha conducido a equipos chilenos. El número 20, Barrera, tendido en el suelo. E Ignacio Prieto va a reclamarle al árbitro asistente por la rudeza de esta infracción, Sergio. Tiene su historia, Escobar, con los equipos chilenos. Le dirigió a Cobresal, allá en El Salvador, en partidos muy, muy polémicos. Le sancionó un penal a Colo Colo en la final de Kobe, frente a los brasileños de Cruzeiro, ¿se acuerda? En fin, mientras tanto, en la primera jugada, donde debió haber existido falta para los chilenos, hemos terminado con Barrera fuera de la cancha, sacado en camilla. Una barbaridad, digamos. Ahí está Lunari. Veremos qué ocurre con Barrera. Estamos en directo a la Televisión Nacional de Chile. Lepe. Lucho Pérez. Barragués. Pérez. Romero. Ahí llega Católica, Palinha en la salida. Intentaba controlar Valver. Lunari. Con 10 jugadores Católica. Marco Adriano. Al margen de la pantalla o de la cámara, se está levantando ya Barrera, pero sigue sentado en la camilla. Miller. Nuevo falta de Parragués. Ambos quedan un tanto resentidos. Pérez. Romero. Romero. Se moviliza Pérez. Recuperado Barrera. Parragués. Romero. Lucho Pérez. Ahí va Lucho Pérez. Traspallida para el Colunari. El arranque de Miller. Gana Lepe. Contreras. Lunari. No mira nunca Escobar a Barrera, que hace seña desesperada en la puerta de la maratón, para que le dejen entrar. Buen comienzo de Católica, Pedro. Ahora lo vio. Me dijo, upa, adentro. Ahí está Barrera. Barrera. Dotación completa de Católica. Falta de Cafú. Y Barrera está enojadísimo. Don Nicolás Leos presente en las tribunas. Mucha gente llegando al Nacional. Tupper. Todo lo termina Marco Adriano. Católica volcada en territorio rival. Lepe. Lucho Pérez. Jérgio Fabián Vázquez. Lepe. Romero. Caliña. Marco Adriano. Miller. Por allá va Ray. Víctor. Diño. Bien Católica. Contreras apuró. No pudo almada. Paliño atrás. Con Gilmar. Víctor. Diño. Cafú. Valver. Gilmar. Ahí van los brasileños. Profundo Miller. Aparece Marco Adriano. La puna con Romero. No hay falta. Miller. Tocan y tocan y tocan los brasileños. Escuchemos a Poncho Pérez. Si necesita dinero, entre a crecer y salga ganando. No. 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 Viene Lepe. Tras el pase de Pérez. Parragués. A correr Lunari. En la pelota se pierde en saque de portería favorable a los brasileños. Muy forzado el pase de Parragués para Lunari. Buen comienzo, reitero, Universidad Católica. Van 0 a 0. 6 minutos. Neste lapso, casi 7. Mucho público. Noche fresca. Cierta lumina en la cancha. Arriba Parragués. La respuesta de Marco Adriano. Palinha. Lapide Miller. El portero Virta, atentísimo, en la portería norte. Jugando Lucho Pérez. Lapide Barrera. Mar Cuadriano. Parragués. Romero. Barrera Lunari. Ahí van los de Católica. Todo lo termina, reventándola contra la tribuna. Tiño. No parecía brasileño, ¿eh? A la hora de defender, no tienen vergüenza. Las papas queman. Pérez. Lunari. Parragués. Parragués. Romero viene profundo. Alcanzó. Lo pudo Getty. Vítor. No se complicó Vítor. Excelente lo de Andrés Romero. Ahogado contra la raya. El saque de esquina. Porque otra vez fue un poco desmedido el pase Parragués. Pero Romero lo cazó. Tupper. Barrera. Salen los defensores. Barrera. Vivo es Ignacio Prieto. Preocupado. Siguiendo el juego. En el fondo, Lepe. El fondo de Católica está en territorio rival. No pudo Contreras. Esto implica fútbol para los brasileños de São Paulo. El marcador igualado a cero, señoras y señores. Cuando estamos en ocho minutos del primer tiempo. Gran figura en Morumbí. El hombre en pantalla. 28 años. Estuvo en el fútbol ruizo. Sin ningún éxito. Ganó Miller. La respuesta de Sergio Fabián Vázquez. Pintado. Con la mano parece que la bajón de Católica. Le da la misma impresión. No, indica el árbitro ante la intervención de Vázquez. Raí. Respuesta de Católica. A través de Romero. Por allá anda Lucho Pérez. La gente contenta con lo que está haciendo Católica. Ahí aplausos. Parragués y Lunari. Rodrigo Barreras. El abre lata. Ahora el guardalíneas le indicó al árbitro del partido. Falta de Gilmar en contra de Barrera. Van los dos ayeros. Ahí va Vázquez. Y Leonel Contreras al cabezazo. Y pide distancia a Lunari. Para la presencia de Marco Adriano. Jugó Lunari. Por allá se equivoca Cafú. Lo arregló todo Vítor. Parragués. La pide Leonel Contreras. Pivotea Contreras. Profundo Vázquez. Arriba Barrera. Lunari 25 metros. Tremendo. 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 Terrible Lunari. Ricardo Lunari. Que gol, que gol. Ricardo Lunari. Ahí está. Una derecha. Antes que toque el piso. Rosa Setti. A los 10 minutos. Católica abre la cuenta. Ahí está la jugada. Vea lo que hace Lunari. Pica la pelota. Y cómo está. Hay 22, 24 metros. Tirazo. Absolutamente precioso Lunari. A los 10 minutos. Espléndida derecha de Ricardo Lunari. A los 10 minutos. Pero vamos en directo. Porque hay tiro libre favorable a la Universidad Católica. Hubo falta en contra del mumo Tupper. Se queja Tupper en el piso la falta de Vítor. Ahí está reiterada en pantalla la infracción en contra del mumo. Católica con todos los minutos iniciales. El público se enferboriza con este 1 a 0 tempranero. Vivo barrera. Vázquez. Y el portero. Era buena la zurda de Vázquez. La reiteramos en pantalla, Sergio. Le salió muy recta. Muy buena. De primera le pega la zurda. El tiro libre bajo de barrera de la punta izquierda. De primera. Ahí va de nuevo. Buena intervención. Le sale un poco recta. Estaba bien tapado Setti. Si hubiera salido un rincón hubiera tenido problemas. De nuevo la presión de Católica con Almada. Lunari. En el fondo Balber. La marca de barrera. A los 10 minutos el primer gol de Católica. Se ve descompuesto Sao Paulo. Estamos reiterando en pantalla el golazo de Lunari. Miren donde le encajó. La alcanzó, parece rozar el portero. Claro que sí. La rozó, se lanzó Setti, pero no pudo evitar. Estamos en directo. Televisión Nacional de Chile. Ahí va Paliña. 1 a 0 en 12 minutos. Paliña. Profundo Cafú. La marca de Vázquez Cafú. La solidez de Virch. Escuchamos a nuestros oficiadores. Electrodomésticos Somela prenden en ti. En la primera llegada de Sao Paulo, amagó el tiro al centro Cafú y sorpresivamente lanzó al arco. 1 a 0, gana Católica. A los 10, Lunari. Jugando Parragués. Barrera. Barrera contra Marco Adriano. No le falta. Gana pintado. Con Vítor. Más de 40.000 en Nacional. Vítor. Lo controla el fútbol Parragués. Lunari. Otra para Parragués. Pérez. Almada. Lunari. Super. El fútbol de Católica. Brillante en el arranque. La respuesta de Diño. Lepe. Contreras. Lunari. Parragués. Otra para Contreras. Muy exigido. Ganó Diño. Hay falta de Super. En contra de Cafú. El fútbol pertenece a los brasileños de San Paulo. Gana Católica por 1 a 0. La gente protesta no porque no haya sido fácil, sino porque recuerda otra falta como aquella de Barrera que no fueron cobradas en situaciones similares. Escobar el paraguayo es el árbitro. Los brasileños a través de Marco Adriano. La pelota en el fondo debe ser jugada por los chilenos de Católica. No ha aparecido Ray. El pívot, el conductor, el eje del equipo brasileño. 14 minutos. 14 minutos. Vázquez con Lucho Pérez. Pérez jugando de Reynoso hoy día. En posición de volante. Parragués. Acompaña a Lunari. Ese es Lunari, el goleador de la jornada. Almada. Se quiere juntar con Parragués. Por el otro lado la pide Súper. Ganó Gilmar. El fútbol es para Católica. Se defiende con todo Sampaolo. Parragués. Romero. Pérez. Ahí va Pérez. Notable maniobra individual. Es penal. Penal en contra de Barrera. El penal clarísimo. Que no es discutido. La falta de Gilmar en contra de Barrera. Clarísima. Tras gran jugada de Lucho Pérez. El penal de Gilmar. Observemos la jugada. Ahí está Barrera ya dentro del área. La pelota muy lejos de Gilmar. Pero su pie, su pie, golpea las piernas de Barrera. Gran jugada previa de Sombra, número 7 Pérez. Ahí va la jugada. Desde otra posición. La barrida de Gilmar. El penal. Y vamos a ver qué pasa. Almada. Frente a Seti. Arco sur de Ñuñoa. Almada. Y el gol de Católica. Casi la ataja a Seti. Pero qué importa. La pelota está en la malla. Católica se apura. El estadio grita. A los 16. Almada. Y Católica cortando distancias. El marcador está. 2 a 0 o 5 a 3. De cualquiera de las dos maneras. Ganando Católica hoy. 2 a 0. Intuyó Seti. Vean que llega la pelota. Llega un poco alta la pelota. No iba a ras ras de piso. Alcanza a manotear. Pero no impide que esta vaya al fondo de la malla. Desde otra posición. Vean. Casi, casi, casi. Seti consigue aquello. Penal claro de Gilmar sobre Barrera. A los 15. Tras gran jugada previa de Luis Pérez. Almada a los 16 convierte. Y Católica está arriba por 2 a 0. Ahí intenta pintado. Lunari. Almada. La marca de pintado. Super va por la izquierda. La preocupación de Tele Santana. Arriba Seti ganando. El marcador 2 a 0 para Católica. Impensada ventaja. En 16 minutos frente a los campeones del mundo. Ganó Contreras en el fondo. Ray. Vázquez. Super. Lucho Pérez. Le cometen falta al chileno. Ray. Müller. Llega pintado. Romero. Contra Müller. El fútbol en las manos del portero Oscar Virgo. Lo interesante es interesante, claro. En 2 a 0. Pero lo interesante es que el de jugar a jugar. Católica ha superado en 17 minutos a San Pablo. Lo ha superado en el juego. Y lo está superando en el marcador. Le queda mucho a Católica. Pero al frente está San Pablo. No olvidemos. Buena recuperación del equipo de Católica que entró con la moral arriba. Los dientes apretados. Y el fútbol a flor de piedra. Ganando Parragués. Vázquez. Lunari. Voy a Católica. El arranque de Almada. La pide Tupper. Lucho Pérez. Lepe. Parragués. Almada. Todo lo termina Vítor. Vamos con Poncho Pérez. Juegue nuevo loto. El próximo millonario puede ser usted. Nuevo loto. Grito y plata. Goleador absoluto de la Copa Libertadores de esta temporada. Juan Carlos Almada. 400 brasileños. Preocupadísimos. En la platea del Nacional. En esta noche fría de Ñuñoa. Con más de 40 mil personas. Que han creído en la UC. Y millones de ser espectadores. Exactamente lo mismo. Es la final de la Libertadores. Reganando suspenso. Emoción. A través de lo que hace la UC. Juega Romero. Sergio Fabián Vázquez. No se quiso complicar. En segunda instancia. Concurre Vítor al saque de costado. Diño. Valver se adelanta. Por acá viene Marco Adriano. La marca de Lunari. Marco Adriano. Profundo Miller. Marca de Lunari. Marco Adriano. Sólido. Todo es aplaudido por la gente de la UC. Y por muchos que no son de Católica. Pero que son cruzados esta noche. Lepe para Católica. Ignacio Prieto. Fuma y fuma. Romero. ¡Sí, sí, sí, sí! Romero. A correr barrera. El fútbol es para los brasileños de São Paulo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí! Ganando Parragués. Lunari. Debe jugar Católica. Pintado era el hombre que estaba en la marca. Romero. Mientras dispute Lunari. Autor del primer gol. Parragués. Romero. Lunari tras el pase de Parragués. Barrera. Ahí va profundo Barrera. No hubo nada. Nada. Lepe. Ganó Diño. Palinha. Lunari. Marca de Raí. Con falta. Sancionó Escobar. Que salvo la jugada inicial aquella de Barrera ha estado correctísimo. Hay que consignarlo. Paul de Raí sobre Lunari. Gran figura Lunari. Básquez frente a la pelota. Hay más de 30 metros. En ese tiro libre. No toca la pelota a Raí. Y derriba a Lunari. El marcador 2 a 0. Amigos telespectadores. Corriendo 21 minutos. Sergio Fabián Vázquez. Está Leonel Contreras también. Recordemos que hizo un gol de esa distancia parecido a Noruro. Podría habilitar a Tupper. Absolutamente libre por el otro lado. Me escuchó Vázquez. Tupper. Le ganó a Vítor. Tupper. Ahí está Vázquez. Le quedó incómodo a Vázquez. Jugada peligrosa del jugador de Católica. Escuchemos al señor Poncho Pérez. Opel. Ingeniería alemana a su alcance. Es una jugada estudiada porque le abrió la pelota y fue a tomar posición inmediatamente. Sabiendo que Tupper iba a lanzar el centro pasado. Le llegó un poco sobrado a Vázquez. Vázquez hizo la acción en el aire y le cobraron jugada peligrosa. Lunari. Barrera. El partido no tiene pausas. La falta de pintado en contra de Barrera. Como empuja Católica Lunari. Ahí está la falta. Como crea inquietud Barrera. Nombres importantes en Católica. Vázquez adelantándose. 2 a 0 gana Católica. Barrera. Romero. La pelota debe ser jugada por los brasileños de San Pablo. Lunari y Almada. Goleadores de esta jornada. 22 minutos para el 2 a 0. Parragués jugando para Católica. Lápide Lunari. 30 metros. Barrera. Salvó Gilmar. La salida con Paliña. Lápide Miller. Elige a Raí. Ahora Miller. Pálidos los brasileños de esta noche. Ahí va Miller. Paliña. Paliña. Nada hubo. Ganó Vázquez. Almada. Falta de Balber. Reconvención. Aparatosa del juez Escobar. ¿Para qué existe la tarjeta? Para evitar esos aparatosos gestos. La repetición se ve claramente. La falta de Balber. Sobre Almada. Ahí se prepara Sergio Fabián Vázquez. Juego con Lepe, el capitán. La marca de Pintado. Lunari. Salgó Gilmar. Gilmar. Miller. Se equivocó Pintado. Ganó Lunari. Leto. Diño. Víctor. Lucho Pérez. Lucho Pérez. El pique de Barrera. Ganó las espaldas. Ahí va Barrera. Profundo Barrera. Se le arrancó un pelito. Estiro de fondo. El último toque fue un poco largo y ahí se le fue la pelota a Rodrigo Barrera. Los brasileños, algunos preocupados, otros insinúan algunos cánticos tímidos bajo la tribuna presidencial. Allí fue ubicada la barra brasileña. Hugo Setti. Ya nadie siente frío en esta noche de Santiago. Todos calientes con la actuación de Católica. Pero cuidado que aparece Cafú. Perfectamente le dio a Cafú como apreción. No había mucho ángulo. Pero su goleo no tiene ninguna medida. 2 a 0. Gana Católica. 45.000 personas por lo menos acá en el Estadio Nacional. Jugando Oscar Virk. Parragués. Marco Adriano. Gón pintado. A correr Miller. A correr Leonel Contreras. Fue lento Leonel Contreras. No pudo superar en el pique. El jugador brasileño. Y no sé lo que quiso hacer. Yo creo que quiso levantar la pelota para pegar el voleo hacia atrás. Claro. Pero no pudo. El primer tiro de esquina conseguido por la Universidad Católica. Gran público en el Nacional. Ahí va el tiro de esquina. El primero. Arriba Oscar Virk. Buscando a alguien para reanudar. presencia de Diño, el que ejecutó el córner, el portero Virk. Recibió un golpe Vázquez, el marcador 2 a 0 para Católica, Lepe y Contreras, en el fondo de los cruzados. Ahí va Lepe. No pudo Parragués. No pudo Parragués. Capú. La salida con Vítor. 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 Va Capú. A tres metros, Sergio Fabián Vázquez. Se para a los brasileños en la tribuna. Gana Tupper. Se sientan los brasileños. La salida con Lucho Pérez. Parragués. Almada. La infracción de Diño. Sanción al juez Escobar de Paraguay. Párese, párese. No me complique la vida. Le dice Escobar a Almada. Le cobró jugada peligrosa, ¿eh? Exactamente. No foul de ventana. Y el foul, perdón, y la jugada peligrosa ya está servida. Jugando Lucho Pérez. Lepe, Pérez. Barrera. Siempre inquieta. Barrera. Quiere juntarse con Lunari. Lunari. El portero fético ha llamado una mano que pudo haber sido perfectamente casual. Hay que decirlo. Reiteremos esta maniobra y después... No. Sí. La mano quedó un poco abierta. Pero queda absolutamente a criterio. Si no hay ninguna intención, no se come. Lunari levantó vivamente los brazos pidiendo... Entra. Escuchemos a Poncho. Hágalo todo con un solo banco. Banco de Santiago es líder. Ahí sí que la acomodo con la mano. Es un gran partido. Se nos han pasado volando estos 28 minutos. Ya está ganando Católica por 2 a 0. Marco Adriano. Arriba Contreras. Arriba Contreras. En el fondo dice Virch. Yo la quiero. 28 minutos en el marcador electrónico. El marcador es elocuente, pero aún no basta. Arriba. Arriba Barrera. El siempre peligroso Barrera. Reclamó Paul. Pintado. Y se lo dio el árbitro. Y para colmo. Escobar lo llama a Barrera. Luego de reclamar le dio la excusa. Le dijo perdón, perdón con la mano. Pero igual Escobar lo llamó. Valver va a jugar en el fondo de los brasileños. Ahora le corresponde a Católica. La Copa Libertadores espera. En una mesa con un paño verde en el recortante Ñuñoa. Lucho Pérez. Barrera se la devuelve. Difícil para Pérez. Le cometió Paul Diño. Parragués y Pérez reanudan el fútbol. Cuando estamos repitiendo en pantalla la falta. En contra de Lucho Pérez. Muy clara. No tocó la pelota de Ñuño. En directo con Lunari. A buscar a Almada. Ganó Jim Vítor. Ese es Parragués. Por el otro lado. ¿Quién va? Lucho Pérez. La pide Tupper. Ganó Vítor. Sólido en el fondo. La salida con Diño. La pide Paliña. Por la derecha Vítor. Otra para Diño. Vítor. Se manda Diño en ataque. Arriba Vázquez. Atención con Miller. Atentísimo tras la peinada de Vázquez. Oscar Virch. Ha estado impecable hasta el momento. Bien. 30 minutos. Buena intervención. Puño. Y recuperación. Romero. Lucho Pérez con espacio. Lo acompaña Tupper. Ese es el mumo. Al frente pintado. Lepe con Tupper. Vítor. Y el fútbol cruzado en saque de costado. La pide Barrera. Vítor. Él es el elegido. Ahí va Barrera. Siempre inquietante. Pero se la juega. Busca en cara. Estaba Almada. Estaba Lunari. Demasiado ambicioso quizás. Rodrigo Barrera. Yo pienso que quiso tirar al centro. Pero no le dio bien. Por la forma como. Como doble el pie. Como trata de enganchar. La verdad que quiso un centro. Pero se le fue afuera. Nuestros oficiadores. Cuando ya el partido ha pasado los 30 minutos. Móvil del VAC. Para que su negocio nunca se detenga. Arriba Contreras. Perdió con Ray. El que no pierde es Romero. Lunari. Contreras. Lucho Pérez. Aclara con Tupper. Salida habitual para Católica. Barrera. Otra para Lucho Pérez. Siempre Pérez. Lunari. Porto Vítor. El capitán Lepe. Sergio Fabián Vázquez. Católica domina. Arriba Barrera. De atrás Diño. Vítor. Ray arriba. Superado por el pique de la pelota. Lepe. Otra vez Católica. Lucho Pérez. Y Tupper es el que arranca. La marca de Vítor. Siempre Tupper. Tupper. Otra vez. Otra vez. Otra vez el centro. Otra vez la zurda. Desde ese... Del costado izquierdo. No tiene dirección. Bueno lo que hace inicialmente Tupper. Pero tal como se equivocó Barrera, se equivoca Tupper ahora. 32. En el primer tiempo, señoras y señores. Hoy estuvimos en la Copa de Campeones. El Olympique. Ganador de la Copa Europea. Derrotando al Miller en la final por 1 a 0. Los franceses viendo por televisión esta noche en la madrugada europea. La final de la Libertadores. Prieto jugó en Francia. Pero piensa en el Nacional. Ahí va Miller. Invariablemente separa a los brasileños de la tribuna. Tuvo falta de Tupper. Y parece que va a haber tarjeta para el chileno. Le pone mucho color en las reconvenciones del árbitro. Y está mal el árbitro. Pero nunca ha mostrado tarjeta. Mientras... Ahí fue Tupper en contra de Cafú. Para felicidad a los jugadores. Porque con una tarjeta quedan presos de cualquier eventualidad. Que luego merezca una tarjeta y eso es expulsión. Hasta el momento no hay tarjeta para nadie. Digno para el tiro libre, amigos telespectadores. De la Televisión Nacional de Chile. El portero Virta. La salida con Lepe. Jugando Lucho Pérez. En el fondo Contreras. Parragués. Marca con todo San Pablo. Hace pressing. Ahora... Lepe. Ahí va Miller. Profundo Miller. Lo acompaña Paliña. Lo acompaña Paliña. Siempre Miller. Llega Paliña. No sirvió el cabezazo de Paliña. Pelota perdida por Lepe. En mal momento. Inmutable. Pero de pie, ¿eh? El no ve la repetición que usted está viendo en su casa. El fútbol es de Católica en directo. Con barrera. No sirve aquello. Ganó pintado. En el fondo Gilmar. Marco Adriano. El prescinde Lunari. Sirvió. Porque la tiró para cualquier parte. Atención señoras y señores. Pizando los 35. Ahí va Barrera. Que bien le ganó. Pero se hizo... Que re hizo Gilmar. No hubo falta. No me parece. Ganó Valver. Sale Valver. Por el otro lado Vítor. Televisión Nacional de Chile. Su área deportiva. Casi no lo hemos nombrado. Raíz. Cafú. Diño. Valver. Quiere tenerla San Pablo. El portero Seti. El otro día el tremendo lío que se armó allá en San Pablo. Sergio Fabián Vázquez. Arriba Almada. El choque con Valver. Va Barrera. Y en última instancia es Vítor el que la echa al córner. La ambición de Barrera preocupó a los brasileños. Segundo tiro que tiene a favor de Universidad Católica. Ahí va Tupper. Ahí va Tupper. Atención, amigos telespectadores. Lunari. Tupper. Salga, salga. Le dice Seti a sus hombres. Tupper no puede. La salida con Cajuy Paliña. Esa es Paliña. Se cae Lepe. La tocó Parragués. Y lo va a ayudar Barrera. Contreras. Lepe. Salida con Romero. Espacio abierto por la derecha. Cerrado por Paliña. Barrera. En posición de volante. Gran figura, Almada. Lunari. Pérez. Tupper, gran jugada. Ahí va el Mumo. El Mumo no maneja bien la zurda Tupper. Esto lo perjudica él para los centros, para esas profundas jugadas. La mete sin fideza. La mete de compromiso, porque no puede acomodarse para la derecha. Se ha equivocado en varias ocasiones. Ha llegado bien, pero... Vea que el tiro a destino lo patea con la derecha. Tiro Tupper, Vázquez. Aparece Contreras Leonel. Es bueno el centro. Salvo Valver. A Vázquez le viene. Para mí fue penal, ¿eh? Miren lo que le estoy diciendo. Para mí le dio un puñetazo diño. Me puedo estar equivocado. Jugando Contreras. Se equivocó. Ahí está. ¿Fue penal o no, Sergio? No. A ver. Pero... No. Ahí está Girmar, cuando se marcaba posición de adelanto. El niño estaba mirando la pelota, bastante conflictiva. Venía cayendo desde el cielo, abrió los brazos. Ahí damos. Es que le pega un manotazo en el momento en que va arriba. Sí. Bueno. No lo veo para penal, ¿eh? Es una jugada un tanto conflictiva. Dejémosla ahí. A Correra Almada. Ganó Valver. Lunari. La pide Barrera. Elige a Tupper. Se mueve Católica en busca de una tercera cifra. Parragués. Lepe. El portero Seti. Momento oportuno para nuestros oficiadores. Samsung. Lo que usted quiere en su vida. A siete minutos del final del primer tiempo. Gana la Católica por dos a cero. Marco Adriano con Miller. Posición de adelanto. Va a jugar la Católica. Televisión Nacional de Chile. Su área deportiva en el fútbol. En la Libertadores de América. No había nadie de Católica allí. Vítor con espacio. Raí. Tapu. Diño. Raí. Nuevo Falca. Ganó Lepo. Lucho Pérez. Tupper. Otra para Pérez. Tupper. Ahí va el Mumo. Lucho Pérez. Por acá Lunari. La pide. Siempre Pérez. La pausa. Barrera. Tupper. Nos llegó Almada. Ahora la toma Parragués. Por acá sí que viene Lunari. Lunari. Parragués. Salvó Gilmar. Buen momento de Católica. Buen fútbol de Católica. Contreras la dejó salir. La cancha. La cancha no está en óptimo estado. Después de la lluvia de la semana pasada y del intenso trajín de la Copa Chile. Jugando Lunari. Romero. Otra para Lunari. Gana Católica por 2 a 0. Lunari. Parragués. Lunari. Le cometieron falta al jugador de Católica. Tarjeta amarilla para Diño. Por fin se... Con guantes Diño, ah. A los 40. Ahí está la jugada y la tarjeta. Y el fútbol se reanuda con el tiro libre de Sergio Fabián Vázquez. Arriba Almada. No puede con Vítor. Llega Tupper. Lucho Pérez. Pérez. Lunari. Pérez. ¡Uy! ¡Pero por Dios! Era el gol que queríamos. La notable jugada de Lucho Pérez. La pared con Lunari. Por cuanto por un pelito ya estaba sentado en el piso Seti. Desde este ángulo puede comentar Sergio. La gran gran jugada. Llega Pérez y toca con el lado externo del pie. Buscando la parte ancha del pórtico donde no está Seti. Seti cae sentado. Y la pelota roja el vaticano. Era magnífico todo aquello a los 40 minutos. Era el tercer gol de Católica. Era el tercer gol. Quizás si la mejor jugada de Católica en todo el partido. Faltan cinco para el final. Cuatro, digamos. Este árbitro tiene la costumbre de cortar los partidos en los 45. Jugando. El número cinco. Jugó pintado. Por allá la tiene Cafú. Sergio Fabián Vázquez. La insistencia de Vítor. La deja salir Vítor. Se asegura. Raíz. Pide Faute. Contreras. Lo concede el arco. Uno. Se acabe. Dos a cero. Gana Católica. Los brasileños. Los brasileños. Cantan. Ante la posibilidad de la aproximación de. De su equipo. Diño para el tiro libre. Uno. Uno. Raíz en la cabeza del área. Ahí está Diño. Sóligo Vir. En segunda instancia. Palinha. Hay córner favorable a los brasileños. Primera jugada de riesgo para Católica. Muy bien. Vean toda la jugada. Pasa por un lado. ¿Quién lo ve? Pasa por el lado. Afuera la barrera. Mal hecha la barrera entre paréntesis. ¿Va? Segundo tiro esquina para. Para Sao Paulo. El propio Diño para el servicio de Rincón. Anticipó Raíz. Vamos con Poncho Pérez. Linnick. Cabellos más hermosos y sin caspa. Espléndido estuvo Vir. Absolutamente tapado por la barrera. La pelota pasó por el lado de afuera de la barrera. Se fue justo abajo. Junto al poste izquierdo. Ahí. Vir logró tapar. Y luego puñetear para evitar que algún rival aprovechara la situación. No pudo Almada. Intenta Parragués. Está Vítor jugando. Momentos finales de la primera parte. Pierde Vítor. Lucho Pérez. Parragués. Ha jugado bien Pérez. Tupper. Lucho Pérez. Ahí va. Con Lunari. Ganó Marco Adriano. La salida con Miller. Arriba. Palinha. Rai. Se quedó Rai. Y ganó Tupper. Y se había quedado Tupper también. Era una jugada de ataque y él volvía recién de posiciones de medio juego. Los brasileños no se apuran. Los de Católica sí. Almada fue a buscar en la pelota Vítor. Y ahí está Valver. Es pintado, perdón. Otra para Vítor. Capú. Vítor. Rai que aparece. La pelota la trabó Rai. Podría jugar Católica. O debería jugar Católica. Cuarenta y tres. Dos para el final de la primera parte. Juega Católica. El portero Birk. No nos olvidemos de Lunari y Almada. Los autores de los goles hasta el momento. Juega Birk. Bien lejos. Arriba Gilmar. Pintado de cualquier manera. Palinha. No pudo Parragués. Si Tupper. La pone contra el piso y sale. Ganó Diño. Los brasileños con Cafú al ataque. Acompaña a Diño. La pide Palinha. Ese es Diño. Cafú en posición de adelante. Un minuto para que se cumpla tiempo de reglamento. Me llama la atención porque Cafú siguió la jugada y se entró. Ahí hay Pito. La bandera en alto. Y siguió y se entró. Escobar fue y lo retó. Como a él le gusta mucho intercambiar ideas. Con los jugadores. Estamos en directo amigos telespectadores. Ganando Diño. Tiempo reglamentario que se cumple en estos instantes. Escobar aún no mira su reloj. Pero si mira el guardalíneas. Ahí está. Fuera de pantalla. Escobar. Mira su guardalíneas. El juez de línea. El señor Pariña le dice. Le indica con la banderola. Tiempo terminado. Yo les dije. Este árbitro no juega descuentos. Lo conocemos mucho. El señor Escobar ha dirigido en general bien. El marcador 2 a 0 favorable a Católica sobre San Pablo. Al final de los 45 minutos iniciales. ¿Alguna posibilidad Alejandro Machuca? Estamos en el túnel. Aquí vienen pasando los jugadores de Católica. Juan Carlos muy cortito por favor. Raimondo muy corto. En realidad parece que hay instrucciones de no conversar con la prensa. Está también Luis Pérez aquí. Lucho es bueno este 2 a 0. Qué importante. Qué importante. Esperemos que la gente nos siga apoyando y estamos ahí. Ahí estaban las palabras de Luis Pérez. Importante. Y él ha jugado muy, muy, muy bien Luis Pérez. Corriéndose fuera de la gente a la Católica. No quería entrevista. Muy lógico Almada. Perdón. Había que ir en directo porque el partido va a comenzar y no nos queremos perder ni un segundo de esta espectacular final Sergio. Ahí está. Va a renotar usted esto que comienza en este instante. En el momento en que enciende el enésimo cigarrillo el señor Ignacio Prieto. Ganó Gilmar en el fondo. Parragués Católica contra el Norte ahora. Ahí va Lucho Pérez. Barrera. Posición de adelanto se sanciona. El marcador 2 a 0 favorable a Católica. Sí, podría estar un pelo adelantado. Bien cobrado. No está en línea. Y en Católica comienza a calentar Gerardo Manuel Reynoso. Juega el portero Seti. Arriba Contreras. Lucho Pérez. El fútbol será para los cruzados en la reanudación señoras y señores. En pantalla está Reynoso calentando, haciendo alongaciones, estirando, preparándose para entrar al terreno. Lucho Pérez. Lepe. Super. Parragués y Almada. Ahí va Católica. Juan Carlos Almada. No hubo falta. No hubo falta. Cafú. Miller con Raí. Lepe. Parragués. Salida con Romero. Arriba Barrera. El pivoteo. El pivoteo. Espléndido ese hombre. ¿Quién fue aquel que interrumpió la gran jugada de Católica? El pivoteo. Y ese me parece que es Gilmar. Me parece que Gilmar. Espléndido. Es el cuarto que nos tiene para Católica. Super. Allá va Vázquez. Lucha Vázquez y no puede. Raí es el que salvó. Y si usted me apura a lo mejor era Raí el que... Tenía la duda entre Gilmar y Raí cerca. Era Raí el que salvó la situación tan comprometida. Tiene toda la razón. Jugando Católica a través de Vázquez. Con Lunari. Vázquez. Profundo. Para nadie. En el fondo Valver. Otra de Vázquez. Lunari. Marco Adriano. Los problemas para San Pablo es con la pelota a ras de piso. Por alto. Con bastante elevado de estatura. Ahí roban por alto. Capu y Diño. A picar Capu. También corre Tupper. Juega. Sao Paulo. Raí es el más alto de San Pablo con un metro ochenta y ocho centímetros. El pivote de los brasileños. Y parece que fue el que interrumpió esa formidable jugada de barrera. Ahí está Raí. Raí el conductor. Vázquez. La salida de Católica con Contreras. Se equivoca. Interrumpe pintado. El fútbol para Católica, amigos telespectadores. Televisión Nacional de Chile, su área deportiva en Copa Libertadores. Una jornada que está concluyendo. Y que comenzó en Calama, en La Paz, en Oruro. Jugando, Vir. Quiere apretar más el equipo brasileño. Recordemos que Católica no ha perdido nunca un partido en Copa Libertadores contra equipos extranjeros. No ha perdido un punto. El único punto que perdió como local, estoy hablando, fue con Calama que empató. Acá en la capital uno a uno. Pero a todos los extranjeros le ha ganado jugando en Santiago. Ahí va Vítor. Al frente Tupper. Raí. La marca del EPE a un metro. Vítor. Raí. Pintado. Gilmar. Ahí va Gilmar. Paliña se fuerza. Pintado. Católica se presina ahora. Por acá eligen a Valver. Miren ustedes cómo firme el pressing. Pérez. Barrera contra Valver. Ahí va Barrera. El portero Seti. Interesante lo de Barrera. Cuatro minutos. El fútbol en directo. En el segundo tiempo. Gana Católica por 2 a 0. Miller. Lucha. Romero y gana. Ahí va la Católica. Romero tratando de descolgarse. En el tío libre para Católica. Escuchamos a Poncho Pérez. Samsung. Lo que usted quiere en su vida. El señor Escobar esperando con calma que Católica reanude cuando hemos visto reiterado en pantalla el Paul en contra de Romero. No, pareció muy claro. Lunari el encargado. Eligió a Tupper. No veía a nadie con espacios adentro. Prefirió por fuera. Gran pase para Vázquez. Por el otro lado Lunari. Salva. Salva. Gilmar. Qué buena técnica. Pintado. Capu. Lepe. Partido muy limpio. Hay que decirlo. Y los brasileños que follan con Miller. Pintado. Miller. Pintado. Paliña. A picar Cafu. Mano a mano con Contreras. Ahora le resultó lo que no le salió en el primer tiempo. Más o menos esa fue la que quiso hacer. Esa misma. Ahí jugó con Lunari. Controla Vítor. Diño. Valver en el fondo. Católica presiona. Diño. Católica trabaja el partido. Molesta. Van siempre sobre el hombre. Atacan a la pelota sobre el hombre que lleva la pelota. Y los brasileños no renuncian a atacar. Gilmar. Raí. Valver. Gran maniobra de Valver. Salvó Tupper. El fútbol es para los chilenos. Perdón. Para los brasileños de São Paulo. Juega Vítor. Continuo. Seis. Seis minutos. Gana Lepe. Cuando no pudo. Raí. Parragués en definitiva. Sergio Fabián Vázquez. Está casi listo Reynoso. Para ingresar. En la cancha Tupper. Que bien Tupper. Que bien Tupper. Lepe. El pressing de Raí. Siempre Tupper. Juega Lepe con Tupper. Ahí va Católica. Se ordena defensivamente el cuadro brasileño. Pérez. Lucho Pérez. Barrera. Barrera busca a alguien. Parragués no puede. Perdió con Paliña. La marca de Romé. Falta del chileno. Reconvención del árbitro señor Escobar. Paliña en el piso. Hay que ganar tiempo. Esa es la orden. Esto lo hacen todos. En todas las canchas del mundo. No lo ha hecho Paliña ahora. Se levantó inmediatamente. Recordemos que hay una sola tarjeta amarilla. A los 40 minutos. Diño. De São Paulo. La única tarjeta del partido. Hasta el momento. Jugando Gilmar. Se apura Virg. No quiere que salga la pelota. Y no salió. Jugando con Tupper. Miren ustedes el enredo que se arma. Raí. No pudo Tupper. Cafú. Por las espaldas pasa Vítor. Cafú. Por allá llega Paliña. Miller. Tupper. Había un hombre en posición de adelanto. El fútbol es para los chilenos de Católica. Y todo nació de una pelota de Universidad Católica que perdió Tupper por este costado. Bien cobrado. Ahí está el hombre fuera de juego. Absolutamente. Vítor. En mala posición. Un momento muy, muy oportuno para escuchar a nuestros auspiciadores. Hágalo todo con un solo banco. Cámbiese al Banco de Santiago. La gente comienza a gritar, a levantar de nuevo a Católica en busca de una nueva conquista. Tengo la impresión, Sergio, que le cuesta más a Católica ahora en el segundo tiempo. Ha ordenado las marcas de San Pablo. No sé. Es una impresión. Jugando Lucho Pérez. Es un gran equipo. Está bien parado. Y lógicamente que no va a resignar su ventaja tan cómoda y fácilmente. Lepe. Jugando Tupper. Otra para Lucho Pérez. En el fondo Vítor. Con propiedad gana. Tupper. El fútbol debe ser para los brasileños. Hace más frío ahora que hace un par de horas cuando llegamos al estadio. Diez minutos. Raí con el pecho. Diño y Miller. Acompaña a Marco Adriano. También Paliña. Ese es Paliña. La pide Raí en la cabeza del área. Elige a Miller. Gana Tupper. De apuro. Diño. Para Vítor. Marcador 2-0 que favorece a los chileros de Católica. Diño. Como cambian de frente. Marco Adriano. Paliña. Tocando y tocando. Miller. A 40 metros del arco. Habilitado. Habilitado este hombre. Cafú. ¡Colo, colo! Por ahí está Paliña. El esfuerzo de Lunari valió la pena. Lunari. ¡Qué bien! Saliendo con... Parragués. Ahí va Parragués. Lepe. Lunari. Tiene espacio Lunari. La pide Barrera. Otra para Lepe. Lepe buscando a Pérez. Lucho Pérez. Arriba Tupper. Juega Católica dice Escobar. Juega Católica dice Escobar. Lepe. Lucho Pérez. Notable Pérez. Nuevo falta. Ray en la salida. A correr Paliña. Siempre Ray. Elige apintado. Abierto Miller. Armoniza más San Pablo. Valver. Se adelanta Valver. Jugando Parragués. Lunari. Barrera. Barrera. Almada. Lunari. Aparece Lucho Pérez. Barrera. El fútbol es para los brasileños. 2 a 0. Gana Católica. Bonito. Bonito partido. Bonito saber que tenemos estos oficiadores. Opel Astra. Un ejemplo para las nuevas generaciones. Cuper. Mario Lepe. El enredo. Ganó Cafú. Ahí va Cuper. Cuper. Diño. Contreras. Vitor. El partido es más tenso. Hay menos espacios ahora que en la primera parte. C entering. Tampocis. Quien. ��ogénso. Go. Bautis. Touch. 事. 問題. En los saques de costado, el portero la puede tomar con la mano. Claro, él primero la tomó con el pie para llegar hasta la raya del área. Y ganar esos metros Barrera y Víctor Va a jugar San Pablo Me gusta ¿Para qué hacen esos enredos? Tenés Santana Dice Están mejor ciñas las cociñas Ahí jugando Ray Con humor, ¿no? Cafú Cafú contra Leque Para Víctor Lunari Miller Ray Pintado Miller Marco Adriano Otra para Miller ¿A quién? Cafú en posición de adelanto ¿Cuánto tiempo llevamos? Casi 15 del segundo tiempo Se mantienen los 2-0 A esta altura había marcado dos goles Católica, ahí está la repetición del ferojuego A los 16, ganaba 2-0 Estamos en directo, amigos telespectadores Meten el gol aquel La jugada aquella de Pérez Gana Valver en el fondo Lo presiona Almada Por el otro lado Marco Adriano Paliña Leonel Contreras Se marca una falta de Contreras Y tarjeta amarilla para el chileno en los 15 minutos del segundo tiempo Lo pisa ahí No, ¿eh? Claro que lo pisa A mí me dio la impresión Inaceptable lo que hizo Contreras Rechete barata la sacó La amarilla muy barata Lo pisó Cuando estaba en el suelo Jugador brasileño Y ya el foul que había hecho Había sido feito Lo otro fue muy, muy Antideportivo Ganando Católica por 2-0 Amigos telespectadores Ayuda Tupper Lucho Pérez Almada La picando Barrera El gran pelotazo de Almada Barrera El mano a mano con Gilmar Gilmar Salida con Marco Adriano El fútbol es para Católica Apura Lunari Almada Atrás Romero La pelota esa de Barrera Era para parar de derecha Pero él es zurdo Y al parar de zurda Se le fue abriendo la pelota Televisión Nacional de Chile Su área deportiva En la final de la Libertadores de América Con una gran actuación de Católico Un triunfo brillante hasta el momento Frente a uno de los mejores equipos del mundo Es el campeón del mundo de clubes actualmente Prieto Otro cigarrillo Ahí va Lunari Para el tiro de esquina Y van Vázquez y Manuel Contreras Quinto tiro de esquina para Universidad Católico Esto está hablando del volumen ofensivo de los cruzados Lunari buscando una cabeza chilena Arriba Pérez Salvo Miller Mire donde estaba Miller Lepe Arriba Vázquez Vítor la echa afuera Va a jugar Católica Se apura Vázquez En la pista cuatro Está Sergio Vázquez Tomando todo el vuelo del mundo Arriba Valver Arriba Vázquez Cooper la pone contra el piso Otra para Vázquez Lucho Pérez Nadie pica Vítor Lunari Lo falta en contra del Epe Queda resentido el chileno Y por otro lado Hay tarjeta amarilla No sé para quién ¿Para quién anda Alejandro? No lo alcanzo a distinguir a esta distancia Pedro Gilmar puede ser Pareciera Gilmar Si es Gilmar Sergio Es el 15 Gilmar Es Gilmar Si Pierna absolutamente agresiva 18 minutos Católica ha retomado El mando del partido Por este otro lado Hay un brasileño tirado en el piso Seguramente con el afán de perder algún minuto Cuando se prepara un cambio en el cuadro brasileño El número 8 se prepara Doninho Cerezo Nada menos 38 años Leyenda en el fútbol mundial Una leyenda en el fútbol mundial Usted lo ha dicho Fue el triunfador absoluto en Italia por el Sampdoria Temporadas espectaculares Y para qué hablar en el fútbol brasileño Vítor es el jugador brasileño que está en el piso No le dio bolilla el árbitro a Vítor 27 metros La barrera no está tan lejos Vázquez Captura Contreras No sirvió Ray Lepe A correr Lunari Hay tiro de meta favorable a los brasileños Católica no se entrega Mantiene arriba las banderas Luchando por mejorar el marcador Ahí está la instrucción El cambio Para Doninho Cerezo Mientras tanto Sigue calentando Reynoso Se sacó el buzo Reynoso Atención Parragués y Barrera Parragués Lunari Ganó Marcuadriano Palinha Falta de Parragués Vamos a escuchar la instrucción a Sarreynoso Trabaja tú por la izquierda con el Chico Pérez Cosa que no me agarren a Mario por acá solo Que el Chico Pérez lo ayude tú más arriba Jugando Católica Las instrucciones de Prieto Que se junte con Lucho Pérez Reynoso por tú Pérez al cambio en Católica Echa toda la carne al asador Ignacio Prieto ¿A quién retrocederá? A Lepe A Lepe Él lo dijo Lepe va a quedar acá en esta posición Tú un poco más arriba le dijo Y Toniño Cereza va por Víctor en Sao Paulo Lesionado abandona Víctor Todo esto a los 20 minutos Los dos cambios juntos Al mismo tiempo Buen partido de Cooper Entró Toniño Cereza Siempre muy en forma El pelotazo de Lepe sin destino Se atrinchera en el fondo San Paulo Lesionado Víctor abandona la cancha Hugo Romero Parragués Lunari Lepe Lepe Reynoso No se equivocó el de los parlantes El que salió fue Víctor El que no se equivoca nunca es Poncho Pérez Vamos con él Lleve las estadísticas del partido Y anótelas en su cartilla del nuevo loto Usted puede ser el próximo millonario Ahí va Cafú Diño Otra para Cafú Mucho Pérez echado un poco más atrás Una linda cabeza de Toninho Cerezo pues Jugó el Mundial del 82 Oscar Vir también jugó el Mundial del 82 Claro que no como titular Toninho Cerezo sí En Brasil Le ganó la mano a un compañero que venía mejor ubicado Y en Católica José Satorrino Cardoso comienza a hacer el trabajo de calentamiento Jugando Pérez Con Almada Pérez Ahí está el calentamiento de Cardoso Una falta que no funcionó el árbitro en contra de Almada No pudo Toninho Cerezo Reynoso Parragués La pide Romero Elige a Lucho Pérez Marca de Raí Barrera Barrera Caul de Cafú Tiro libre favorable a usted Es para tarjetas de ellos La tiró muy lejos Valver La pelota vuelve con rapidez No que había Pito mucho antes Claro Miren, miren Ahí hay Pito Y Valver la va a tirar a la gradería Bueno, pasó Y lo miró Escobar Y dijo Ahí está la reputación de la falta Barrera para el tiro libre Cuántos cruzados buscando el gol Qué malo Le pegó muy mal Barrera Se apura los chicos Que están en la pista También se apura Lucho Pérez Rafa con Reynoso Otra para Pérez Almada no puede Sí, Barrera El tiro libre favorable a la Católica El Faula Reynoso Y ahí otra tarjeta amarilla Ahora para Toninho Cerezo Es el primer Faula Ahí hay que ponerle Esa barrera La barrera es que cae Y después Cae Almada Y Reynoso va Al final Hay que ponerle Menjun que hace tiro Se lo puso Lunari Saltó un hombre atrás Toninho Cerezo Gilmar le echó al forno Pero iba 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 al centro Ah, no iba al arco Claro, le puso mucho efecto Buscando algún pivoteo Ahí está Barrera Con zurda desde la derecha Elige a Parragués Barrera Recupera Lepe El error grande de Lepe Se cayó Miller Romero Lo arregla todo Vamos a comerciales Como se dice en la televisión Electrodomésticos Somela Prenden en ti En el segundo tiempo Amigos Teleespectadores Estamos en los 26 Se nos había olvidado el reloj De lo ansiosos que estamos Jugando Marco Adriano Hubo falta de Romero Es la misma que hicieron recién Anteriormente Y no cobró No tiene criterio uniforme Yo no digo que perjudique A la Universidad Católica Pero se equivocan bien a menudo Este caballero Televisión Nacional de Chile Y el área deportiva Han recuperado la voz Los paulistas Que están debajo de nosotros Con bufandas Y gorros de lana Jugó Valver Arriba Raí El portero El juego es con Lepe Va a apurar Lucho Pérez Reynoso Barrera No hubo falta Se regaló Y ganó Cafú Lepe Lunari Almada Lunari Ahí va Lunari No me pareció A primera vista No me pareció a primera vista ¿Qué quiere que le diga? Puedo estar equivocado Le llama la atención Veamos Lo que pasa es que Ninguno o dos Alcanza la pelota Y Lunari aprovecha Que se Cuidado Pedro Desmedido el centro De Lucho Pérez Y no le alcanza Centro Fabián Vázquez Lo que pasa es que Magnificó Lunari Veamos Como te toca un poco la pelota Ahí está Cardoso calentando Cardoso calentando Poncho Pérez La gente El estadio El clima Todo está en otra Estar en otra Es estar en Becker El fútbol de Católica Con Lucho Pérez Gran maniobra Reynoso Quería jugar Lunari Raí pone la calma La salida con Pintado Miller Marca de Romero Va a jugar el equipo brasileño De San Paulo Lunari Almada Lunari Lapide Pérez Gran maniobra de Pérez Hubo falta de filmar Cobró un metro más atrás El árbitro Allí recurre al foul El equipo brasileño Cuando se ve complicado Un foul clarísimo La verdad que rueda Por el piso Pérez A lo mejor tenía razón En la distancia Ahí la hace la cercana Y ya Y se da vuelta Varias vueltas Pérez Pero cobra Justamente donde está la falta 27 metros más menos Lunari La pelota queda ahí La salvó Toninho Cerezo Lepes el que apura Otra con Lunari Centro muy apurado Tenía tiempo para algo mejor Espacio para Paliña Dejó a Parragués Muy bien Parragués Lepe Asistencia correcta Barrera Elige a Lepe Reynoso Lunari Parragués Lepe Perdón Pérez Con Reynoso Perdió Reynoso Y ahí va Miller Jugando Diño Lepe no pudo Pero si puede Romero Solo, solo Le gritan sus compañeros La gente sigue creyendo en Católica A 15 del final Pero evidentemente que cuesta más ahora en el segundo tiempo Ahí va Miller La pugna con Romero Contreras Aparece los brasileños Raí Raí Muy bien Vázquez Cafú Se marca un tiro libre favorable a los brasileños Me parece correcto Fue al bulto Vázquez Iba tarde en esa pelota Y como ya estaba embalado Fue al bulto 30 minutos ya jugados Se adelanta a los brasileños Está Cafú y está Diño Fue a Diño Arriba Contreras Lucho Pérez Palinha Lepe Limpio Lunari Por tratar de generar Se fue el corner en la pelota El tercer tiro Estén a favor De Sao Paulo No hay ningún apuro Los brasileños Por reanudar el fútbol 32 A 13 del final Amigos telespectadores Diño ahora llega Ahí va corriendo Mientras Escobar conversa con Lunari Lunari le está reclamando Justamente a que yo La pausa que hace Sao Paulo No para defender Para llevar a cabo La falta Atención señoras y señores Hugo Diño Sólido Birk Ha respondido cada vez Birk buscando a Barrera El árbitro Escobar dio falta Tiro libre favorable La UC Se despliega ofensivamente El equipo chileno El que va a servir es Lunari 3-6 de Católica dentro del área Ganó Ray De nuevo Lunari Con Lucho Pérez Se la ejecutó Lunari Pérez Y la salida con Paliña Queda tendido en el piso Lucho Pérez Agobiado más que resentido Tapu Ray Coniño Cerezo Ray Paliña Tapu Vázquez antes que Ray El cuarto tiro de esquina Sigue calentando Cardoso No hay apuro en Sao Paulo La gente de Universidad Católica le reclama Que tome el tiempo Diño Vamos a escuchar las instrucciones a Cardoso Va por Parragués Se queda Mario en el medio Y se ocupa como lateral por acá Lunari por la derecha Y Gerardo por la izquierda ¿Estamos? Sí Sí Atención con Paliña El rebote en Almada Miller Viene Cafú Cafú contra Lepe Por Parragués va José Sotumino Cardoso Cafú Ray Arriba Contreras Y ganó Parragués El hombre que va a abandonar Gran salida de Parragués con Reynoso Gran pelotazo para Barrera Barrera ganando Valver No termina todo Ahí está Valver Qué gran jugador ese Son todos buenos estos brasileños Paliña Bien Romero Almada Reynoso con Almada Barrera Era Corne Exactamente Trabaron a Barrera cuando disparó al arco Lo rectificó rápidamente Escobar Se dio cuenta que se había equivocado Es el séptimo Ahí está justamente Salió desviado porque lo molestaron a Barrera Y quedó un tanto resentido Barrera El tiro de esquina a cargo de Lunari El portero Getty Mucho menos requerido en este segundo tiempo Primera vez diría yo en el segundo tiempo Hay un hombre de Católica en el piso Ahí está Ray Es Almada Ah no, perdón En posición de adelanto Palinha Reclamada por los brasileños Veamos Qué pasó ahí Ahí le da una patada Un jugador de Católica Qué pena Una tontera Son cosas que no No tienen sentido Esparragués Contreras Si ingresa la camilla Es Valver el que le golpea La pierna A Contreras Horrible Horrible Lice y llanamente horrible Claro Van todos saliendo Nadie está mirando En estos casos Es cuando El tribunal competente La confederación Viendo el video También Tendría que sancionar a un jugador No Cardoso Frena Frena el cambio Va a ingresar Parece por Lonel Contreras Si Frena el cambio Porque está anunciando Por Parragués Aprovechemos este instante Para re No para reemplazar Sino que para escuchar A Poncho Pérez Si necesita dinero Entre a crecer Y salga ganando Fue por Contreras Finalmente el cambio Una patada feísima A 8 minutos del final Amigos telespectadores A los 3.27 el cambio Más atrás Está indicando el árbitro Apura Lunari Arriba Vázquez Ganó Toninho Cerezo Corre Mucho Pérez Lepe Pérez Vázquez Pérez Lunari Lepe Toninho Cerezo Lunari A correr Barrera Notable faena de Barrera En un partido Demasiado ambicioso Claro Se la juega con todo A esta altura Hay que meterle Dice El reloj Juega en contra De Católica Excelente Actuación de Universidad Católica Justo vencedor Partido emocionante Espectacular Primer tiempo Pero no alcanzó Hasta el momento No alcanzó Porque la cuenta De ahorro Que traía Saba Pablo Del Murumbí Era demasiado Generosa Jugando Lepe Perdón Lucho Pérez Saturnino Cardoso Con Romero Cardoso Cardoso Ahí va Cardoso El saque de costado Favorece a Universidad Católica Se apura Romero Otra vez Católica Romero Lo pudo Reynoso Raí Toninho Cerezo Salida con Tapu Ahí va Tapu Tapu Muy bien Lepe Lucho Pérez Barrera Bien abierto Bueno el centro Reynoso ¿A quién? Almada Reynoso La zurda De Saturnino Cardoso Del punto penal Reynoso Fue el que Cabecea Le pegó Mordido Le pegó Bien Buscando el palo Abajo Cardoso Porque estaba Muy tapado Le pegó Bien de zurda Con borde Con borde externo Se marca falta De Vázquez Cardoso y Oscar Vir deberán someterse al control Anti-doping En Católica Ahí va Miller La marca de Romero Palinha Sergio Fabián Escuchemos a nuestros Ompiciadores Coñac Tres palos Combínalo Tómalo Coniño Cerezo Pintado Valver El fútbol En los pies De Vir Se quiere apilar El portero Buscando Algún compañero Arriba Gilmar Por allá Corre Cardoso Gana Cardoso El saque De costado Es para Católica Nadie Se ha movido Del estadio Juega Parragués Salvó En el fondo Gilmar Raí Vázquez Cardoso Abajo La pelota Abajo Claro que sí No la pudo Poner continuo Contra el piso Paliña Raí Cuando tiene algún espacio Para el contragolpe San Pablo Prefiere tenerla Pero ahí sale habilitado Paliña Paliña El globo Mal calculado Faltan tres minutos Para el final Amigos Telespectadores Para que termine La copa Edición 93 Y repite San Pablo Como campeón De la libertadores Tendría que marcar Dos goles Universidad Católica En tres minutos Cosa que Francamente Jugando Lunari Gilmar Lepe Romero Reynoso Pide falta Reynoso Ahora hizo falta Reynoso ¿Por qué no cobra La otra Ese Reynoso Amarilla Para Reynoso 42 Fue falta Reynoso Porque fue enojado Consideró Que le habían cometido Falta A él No se cobró Y fue por la revancha Oscar Vir Para adelante Le dice Vázquez Le hace caso Vir Arriba Alhaga Barrera no puede Lepe La mitad Justa De la cancha Reynoso No puede Raíz Pintado Pérez La quiere Barrera Lunari Lunari va con Reynoso Gran carga Está ahí nomás llega 20 metros Ahora Parragués A 35 Parragués Con Cardoso Almada 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 Luchando Pérez Barrera Lepe La salida Con Raíz Con Niño Cerezo Por allá Anda Miller De nuevo Miller Pero gana Romero Gana Vázquez Perdón Con el portero Vir El partido Próximo A concluir Señoras y señores 44 Ya está mirando A su asistente Escobar Salió en pantalla Los 44 Cardoso y nada Los cánticos De los brasileños En la parte baja Del nacional Muy cerca De la conclusión La Libertadores De América Nicolás Leóz Está al lado De la Copa Ya Y los dirigentes De la Confederación También 45 minutos Corre Lunari Cardoso El rebote En un cayero Siempre Cardoso Barrera Lucha hasta el final El árbitro No tiene complicaciones Cuando sigue mirando El reloj El paraguayo Escobar Con el privilegio De haber arbitrado Unos Libertadores De América En su final Barrayés Barrera destapado Ahí va Barrera Lunari Le quedó para la zurda Le picó mal A Lunari Almada El enredo Cardoso Barrera Setti La imagen De una católica Que no se entrega De esta católica Que ha luchado Hasta el final Que se la ha jugado Toda Miren ustedes A Barrera Ahí en la raya Pegándole Y le dio mal Barrera Estamos repitiendo La jugada Almada Y no se termina Y en estos momentos Ha concluido el partido Amigos telespectadores San Paulo De Brasil Hace el PIS Gana el PIS Campeonato De América Por segundo año Consecutivo Se queda Con la Libertadores De América Pero hay algo Que queremos destacar El estadio entero 45 mil personas Cantándole a la católica Cantándole a la UC Porque la católica Ha ganado hoy Por 2 a 0 Con goles De Lunari A los 10 Y de Almada Y de Almada de Penal Los 16 En un brillantísimo Primer tiempo En una sólida actuación Católica ha ganado Y se ha despedido Con gran dignidad De la Copa Libertadores Y la tranquilidad Goals Mas sobre resistir En el segundo tempo Pero al final No se pudo Se hizo un gran partido Ante un gran rival Y hemos ganado bien Desgraciadamente No pudimos conquistar la Copa Hubo algunas ocasiones Ignacio Católica Pudo haber hecho Un par de goles más Se pudo Si pero Yo creo que la final La perdimos acá Si no que la perdimos allá Pero estoy satisfecho ¿Qué siente en este momento Ignacio? Una tristeza Por los jugadores Por toda esta gente Que nos apoyó Toda esta noche Y creo que le hemos Entregado un buen partido Fue un respaldo Importante del público De todas maneras A pesar del 5-1 Allí en Burumbí Muy importante Y le agradezco En el momento Que creo que Católica Le ha entregado Un gran partido De la noche Gracias Ignacio Ahí está Ignacio Vamos a acercarnos Ahora Hacia el sector Donde están los jugadores Del San Pablo Por acá está Raí Raí por favor Para Televisión Nacional de Chile Bueno, este bicampeonato De San Pablo Por favor Ah, título importante Histórico Es muy difícil El campeonato Y conseguimos vencer Dos veces seguidas Las consecutivas Y eso muestra El poder de San Pablo Un momento difícil Es Raí Sobre todo Los primeros minutos De la primera fracción Sí Aconteció Que Nos no queríamos El gol Logo en el comienzo De la partida Y acabó Complicando un poco Ahí estaba Raí No es cierto El capitán Del equipo Brasileño También está por acá Gerardo Manuel Reynoso Bueno, Gerardo Tristeza Me imagino La gente de Católica Se luchó Pero al final No se pudo revertir Ese marcador Tan amplio De San Pablo Y en Brasil Que bueno En el primer tiempo Hicimos un muy buen partido Hicimos dos Y tuvimos uno más Y bueno Después se luchó Pero San Pablo Es un justo Es un justo Campeón De la libertad Gracias Gerardo Ahí está Gerardo Manuel Reynoso Cuando en este momento Los dirigentes De la Confederación Sudamericana Traen la Copa Libertadores Para que sea entregada Al creo yo justo Vencedor Esta noche El público no se ha movido Y ha habido ovación Para la Universidad Católica Ahí está el capitán Darío Lepe 39.208 espectadores Pagaron su entrada Esta noche Acá en el Nacional 159.861.500 pesos Casi 400.000 dólares De recaudación Para estos 39.208 espectadores 5.129 socios De la Universidad Católica 873 de otros clubes Del fútbol chileno Mario Lepe Saluda a don Nicolás Leos Y recibe la medalla Como subcampeón de América El público notable Porque ha entendido Que Católica Ha culminado Una brillante campaña Con un triunfo Acá en casa Uno a uno Los jugadores de Católica Con dignidad Y también con resignación Porque no decirlo Reciben El premio A una faena Notable a lo largo De este campeonato Subcontinental Edición 93 Mientras tanto Los brasileños De San Paulo Esperan su turno Para quedarse Con la copa Por segundo año El turno Para Parragués Han desfilado Han desfilado ya Birt Lepe Almada Ilustres José Soturnino Cardoso Entre compatriotas Exactamente La gente Ha festejado La victoria Lunari Los aplausos El tributo Para el gran Ricardo Lunari Lucho Pérez También De Faena Reynoso Quien jugó Algunos minutos Que son campeones De la copa Libertadores Se vea dolorido Contreras Ahí está Rodrigo Gómez Los suplentes De Católica El portero De la selección Chilena Pato Toledo Ignacio Prieto Ahora De gran faena Universidad Católica Bajo la conducción De Ignacio Prieto El hombre Se ha dado muy muy bien Corren vientos Que podría migrar Que podría regresar A México Estendremos El futuro De Ignacio Prieto En la Universidad Católica Mucha gente aplaude Otro actor del público Silva Pero se impone El reconocimiento En una jornada Tan limpia Para un brillante equipo Que va a defender Que va a defender Al fútbol Sudamericano En diciembre Próximo En Tokio Frente al Olympique de Marsella Ahora irá Por el VI En la Intercontinental Lamentablemente Para los brasileños Ha quedado frustrado El duelo Con el Milan Que ellos esperaban Que ellos esperaban Con ansiedad Está Raía Era medalla de plata Para los de Católica Medalla de oro Para los brasileños Último partido internacional Que juega Raí Va a completar El campeonato brasileño Y luego marchará Ya lo mencionó Por ahí A través de la transmisión Al Paris Saint-Germain Marchará Raí Adquirido En 3 millones de dólares Palinha Cuidado con el Gran jugador Diño Palinha Algunos suplentes Recibiendo La medalla de oro Los cánticos Que nos cesan En la emotiva noche De Ñuñoa Este estadio nacional Que ha coronado A tantos campeones De la Libertadores de América En muchas oportunidades Como terreno neutral En esta ocasión A un equipo visitante Que ha jugado muy bien Y que ha ganado Legítimamente La Libertadores Sobre todo Por la cuenta de ahorro Sergio Perdimos en En San Pablo Dijo de Néstor Chibet No es acá Donde hemos perdido Ahí estaba Cafú El número 11 Gran figura Mostrando La medalla Es desfilmar Muy joven El contraste Con la veteranía De Toninho Cerezo Mil batallas En el cuerpo Llegó justo Para clasificarse Campeón Entró En el segundo tiempo A los 20 minutos Y San Pablo Y San Pablo Es campeón Casi un homenaje De Tele Santana Para Toninho Cerezo Quien luego abandonará El fútbol activo Para dedicarse A las labores De técnico La ceremonia Ha sido ordenada Un poco lenta Para nuestro gusto Muy larga Pero ordenada Ahí está Abilio Dalmeida Otro de los eternos De la FIFA Perdón Sí, de la FIFA Y de la Confederación Sudamericana Correcto No hubiera gustado Que el equipo Se hubiera formado Con lo cual Lo hizo así Y hubieran ido Dando de uno en uno Con el equipo Formado en el podio Tele Santana Recibe también La medalla de oro Don Avila Se abraza A Avila de Almeida Y la gente lentamente Va abandonando Ahora ya Las plateas Del Nacional Iniciando el regreso A casa A las 10 De la noche Con 33 minutos Nos parecían 45 mil Hay 40 controlados El cuerpo técnico También sube A recibir las medallas Alcanzan para todos Una nutrida Delegación de dirigentes De la Confederación Sudamericana Y 20 jugadores Trajo a San Pablo Para un partido Pedro Casi hay más dirigentes De la Confederación Y están toditos ahí Con Nicolás Leos A la cabeza Intercambio de camisetas De algunos jugadores Con lo de la Católica El asistente De los brasileños Vareliña Ha recibido ahora La medalla de oro Es un buen regalo Cambiar camisetas Se lleva la camiseta Del equipo campeón El capitán Recibe la copa Una jornada limpia Con el público correctísimo Como tiene que ser siempre Como era antes Acá en el Estadio Nacional Hoy Ha ganado el fútbol Ha ganado Católica Ha ganado San Pablo Ha ganado el fútbol Sudamericano Y el público chileno En el más amplio sentido De la palabra Apoyó a Católica Hasta después del partido Y se ha comportado Educadamente Así da gusto Sergio Y la Católica Ha respondido cabalmente Al impulso del público Ha realizado De los mejores partidos El primer tiempo Fue realmente memorable Y batalló En el segundo periodo Ganó un partido Es una victoria clara Ha ganado por 2 a 0 Lo que lo llena de gloria Pero La nomenclatura La manera de definir No es verdad Este Este torneo Hace que un equipo Que pierda Al a postre Se retire a vencedor La ovación para Católica Al margen de esta imagen Los jugadores de la Católica Se van retirando Por el sector norte Del estadio Y el público Los ovaciona Hermosa despedida De Católica Mientras Las imágenes Continúan Centradas En los brasileños Y en los libertadores De América Moisés Lejos de la Católica Sua Esa